Tres jaladores de suerte y dinero que lo puedes hacer en casa. Estos tres secretos caseros son muy efectivos y atraen las buenas energías y suerte a quien lo cargue, ya sea en su bolsillo, bolso, cartera o si lo ponen en su casa o negocios. Lo que vamos a necesitar para hacer este primer secreto casero son los siguientes materiales. Una bolsita de seda o terciopelo, preferentemente que sea de color dorado o plateado. Igual sirve de color verde o amarilla. Hojas de hierbas de ruda, retama, romero, albahaca, manzanilla y perejil. Pueden ser algunas de estas o todas si es posible. Dos dados de colores. Pueden ser amarillo, verde o blanco. Semillas crudas de lenteja, arroz, maíz, frejol o porotos. Sirve en las que tengas en tu cocina. Una moneda de actual valor. Puede ser de cualquier denominación. Un imán. Tiene que ser pequeño, pero no importa su forma. Un poco de azúcar blanca. Esencia de lavanda, vainilla o llama dinero. Una vez tengamos todos estos materiales, los vamos a poner uno por uno dentro de una bolsita de seda o terciopelo. Abrimos la bolsita y le ponemos adentro las hojas de ruda. Ahora, ponemos los dados de colores que tengas en casa. Rojo, amarillo, verde o blanco. Uno o tres máximo. Cargamos la bolsita con semillas de lenteja. Arroz, maíz, frejol o porotos. Siete de cada una, porque representarán los días de la semana. Echamos la moneda de actual valor. El imán. Y rociamos adentro con un poco de azúcar blanca. Finalmente, sellamos el amuleto casero con un poco de esencia de lavanda, vainilla, llama dinero o tu perfume favorito personal. Muy bien, ahora ya tenemos preparado este amuleto casero. Cárgalo siempre, ya sea en tu bolsillo, cartera o bolso. Lo puedes hacer cada mes, un día martes o viernes, para así renovar las hojas de las hierbas que tienes dentro de la bolsita, porque te va a traer muchísima suerte en todo lo que hagas, ya sea en la salud, estudios, trabajo, juegos de azar, negocios y todo lo relacionado al dinero. Si gustas, puedes hacer varias bolsitas para regalar a la persona que más quieres y así desear éxito y fortuna todo el año. Un segundo secreto que puedes hacer hoy mismo para tener en tu casa o negocio es el vaso de la abundancia. Para esto vamos a usar semillas de lenteja, arroz, maíz, frejol o porotos. Un vaso de cristal transparente. Inciensos de ruda, canela, llama dinero o el que tengas en casa. Ahora, lo que vamos a hacer es echar dentro del vaso las semillas una por una. Le ponemos la lenteja, arroz, maíz, frejol o porotos y un poco de azúcar blanca. Procura llenar las semillas y granos, en partes iguales, hasta la mitad del vaso y la otra mitad del vaso, que sea de azúcar blanca. Ahora, encima le ponemos los inciensos que tengamos y lo prendemos un día martes o viernes. Este vaso de la abundancia podemos ponerlo dentro de la casa o negocio, atrayendo así buenas energías, buena suerte, fortuna y prosperidad. Lo mismo podemos hacer con un plato blanco grande o bandeja pequeña de cerámica blanca. Para hacer este tercer secreto, le ponemos la lenteja, arroz, maíz, frejol o porotos y sellamos encima con un poco de azúcar blanca. Al centro, le ponemos una vela de color dorada, verde, amarilla o plateada. Encendemos la vela un día martes o viernes. Este plato o bandeja de la abundancia es perfecto para atraer fortuna y dinero en casa o negocio. Muy bien, espero que estos jaladores de suerte y dinero te hayan gustado y pongas en práctica mis recomendaciones hoy mismo. Te invito a suscribirte a mi canal, compartir mis videos y apóyame con un me gusta. Me despido deseándoles siempre muchas bendiciones para todos. Hasta luego amigos y amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!